HCH financiera Las autoridades de gobierno se proponen alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes que finalice el primer trimestre del año en el contexto de la quinta revisión que se aproxima en marzo. Desde 1990 Honduras ha logrado unas nueve firmas con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en todos esos acuerdos, excepto el del 2005, ese proceso de negociación se quebrantó. Por tanto, este año sería la segunda vez que se logra esa iniciativa. El titular de la Secretaría de Finanza, Wilfredo Serrato, indicó que el presidente Juan Orlando Hernández ha propuesto que se negocie un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional orientado a generar confianza a inversionistas locales y extranjeros y no se deje de invertir y generar empleos en el país. Con esos recursos, el Estado impulsará la construcción de obras públicas y al final el empresario se va a animar impulsando negocios privados, considerando que el país tiene buenas carreteras, puertos y aeropuertos. La confianza esta vez se centra en el crecimiento económico de Honduras, la inversión social e infraestructura, la reducción del déficit de la cuenta corriente externa y la expansión sostenible del crédito privado, entre otros indicadores. El actual acuerdo negociado con el Fondo Monetario está vigente desde el 4 de diciembre del 2014 y vence el próximo 3 de diciembre. Desde su creación en junio de 1952, el Acuerdo de Derecho de Giro, Acuerdo Standby, del Fondo Monetario Internacional ha sido utilizado una y otra vez por los países miembros y constituye el instrumento crediticio típico empleado para otorgar préstamos a los países de mercados emergentes y avanzados. ¡Gracias!